Carlos y su invasión musical Me pidieron una cumbia, me dejé que tengas para bailar Me pidieron una cumbia para bailar Para que gocen alegres para el candelar pa' chanquear Me gusta ver como mueve la cadenita esa morenita Las botas en la cabeza que todas ellas quieren bailar Las botas en la cabeza que todas ellas quieren bailar Con la cumbia en la cabeza a ella le gusta bailar Con la cumbia en la cabeza a ella le gusta bailar Me lo muébelo de la vista, me lo muébelo sin parar Me lo muébelo de la vista, me lo muébelo sin parar Me pidieron una cumbia merenguete que es para bailar Me pidieron una cumbia merenguete que es para bailar Para que todos se te alegran prendan candela al pachanguear Me gusta ver como mueve la cadenita esa morenita Me gusta ver como mueve la cadenita esa morenita La bote que tiene la cabeza ella todas ellas van a bailar La bote que tiene la cabeza ella cada vez van a bailar La bote que tiene la cabeza a ella le gusta bailar La voz me llega a cabeza, a ella le gusta bailar Pero muévelo de la vida, pero muévelo sin parar Pero muévelo de la vida, pero muévelo sin parar La voz me llega a cabeza, a ella le gusta bailar Pero muévelo de la vida, pero muévelo sin parar Pero muévelo de la vida, pero muévelo sin parar Música